¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque alguien rompe el molde, no hay nada igual Porque vueles a tierra, porque sabes a hembra Cuando nadie nos vea, sube al desván Cuando nadie nos vea, sube al desván El tiempo solo pasa en quien no te ve Quien duerma a tu costado pierde la fe De que otra vida exista que pueda ser Mejor que recorrerte al amanecer Y aunque las cosas vengan a contrapié Siempre inventamos fuerza para crecer Porque vueles a hierba, porque sabes a ceba Porque alguien rompe el molde, no hay nada igual Porque vueles a tierra, porque sabes a hembra Cuando nadie nos vea, sube al desván Cuando nadie nos vea, sube al desván Porque alguien rompe el molde, no hay nada igual Porque alguien rompe el molde, no hay nada igual Y aunque no hay nada igual Cuando nadie nos vea, sube al desván Y aunque no hay nada igual Porque alguien rompe el molde, no hay nada igual Porque hueles a hierba, porque sabes a selva Porque alguien rompió el molde, no hay nada igual Porque hueles a tierra, porque sabes a hembra Cuando nadie nos vea, sube al desván Cuando nadie nos vea, sube al desván Cuando nadie nos vea, sube al desván